Por eso hago un llamado a todos aquellos que se desinforman, mienten, a todos aquellos que buscan solo sus intereses, que sepan que ponen en riesgo la vida de muchos. Lo que están haciendo no está bien, los que estamos sufriendo no es un invento. Los enfermos, las muertes, no son inventos de nadie, son reales. Por eso he llamado a que cambien y dejen de lado esas actitudes perversas, pero es interesante como contrariamente a la imagen del ladrón que destruye, que mata, está la imagen del buen pastor, la imagen de Jesús, y se presenta como aquel que escucha, como aquel que conoce a las ovejas, como aquel que guía, aquel que va adelante, y lo más importante como aquel que viene la vida, dice el texto, que vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué buena noticia la que nos da hoy Jesús. Nos está diciendo que no tengamos miedo de aquel ladrón que busca hacernos el mal, porque Jesús viene a nuestro encuentro. Hoy también decíamos que la Iglesia recuerda la jornada mundial de oración por las vocaciones, y de manera especial, se nos invita a pedir a Dios, primero por las vocaciones que hay en la Iglesia. Por eso, tengamos presente en esta celebración a tantas parejas que han recibido la llamada a vivir la vocación matrimonial, haciendo presente en medio de nosotros el amor de Dios. Pidamos por tantos jóvenes que buscan dar un sentido a sus vidas, que puedan descubrir la llamada que Dios les hace, y así puedan, un día, ser buenos cristianos, buenos consagrados, buenos esposos, o buenos sacerdotes. ¡Gracias!